Estamos de regreso aquí en Deportes, Gildefon Sureña, gracias por permanecer con nosotros. Llega el momento de hablar con los BB, con Pablo Luis Santana y Juan Carlos Santana. Con ellos vamos a hablar de deportes, de farándula, de otros, de finanzas, de policiacas, de policiacas. De decretos, en fin, vamos a analizar el discurso. ¿Cómo están, jóvenes? Miren, hoy, saludos, saludos, Juan Carlos, saludos a toda la audiencia de este programa. ¿Qué le pasa a usted? Hoy sí podemos hablar de policía. Ajá. Sí, felicidades a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes no, a los miembros, a los miembros de la policía. No, 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 espérese, empezando por ahí, empezando por ahí. Vamos a empezar por el mayor general, José Armando Polanco Gómez, siguiendo por el subjefe, Víctor Campuzano Jiménez. En llave, mío. Por el relacionista público, Máximo Valle. En llave, mío. Y un sinnúmero general, Ney Luis Pérez Sánchez, Ney Almonte Bautista, Nelson Rosario Guerrero, En llave, mío, Rodríguez Sánchez, etcétera, etcétera, a todos, a Henry Peralta Jiménez. En llave, mío. ¿Y qué más? No, y usted, pero usted no tiene que estar guapo, ¿por qué usted ve el martes y el miércoles? No, 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 saluditos especiales para hoy en día de ellos. Juan Carlos, es que a usted le gusta mucho, ah, pero usted fue en helicóptero, por ahora es por tierra. A ver por tierra que va, por eso que está así. A ver si le sale igual. Mire, Juan Carlos, ¿cómo vamos? Adelante. ¿Cómo va el equipo dominicano? Vamos a hablar del equipo dominicano, del equipo dominicano y del equipo dominicano. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo primero es que ya el clásico arrancó. Ya el clásico arrancó con partidos del grupo A. Están jugando en Japón, en Fukuoka. Y del equipo dominicano, escuché ayer hablar a Tony Peña y fue muy esquivo el hombre. No quiso dar muchos detalles todavía de la conformación, o más bien de su alineación, porque ya la conformación existe. A última hora José Valverde se desmontó del barco, tiene problemas con un familiar que está en una situación de salud muy delicada. A última hora no, empezando el torneo. No, ya, y se habla de Lorenzo Barceló como la sustitución, en el caso de José Valverde, que buscaba, entre otras cosas, en este clásico, exhibirse, porque recuerden que él no tiene contrato de grandes ligas y ya ha aperturado los campos de entrenamientos. Tony Peña mantiene poner a Volquez, a Wandi Rodríguez y a Samuel de Duro en las tres primeras presentaciones de la primera ronda y ya en una segunda utilizaría a Ángel Castro como primera opción. El equipo luce muy bien y existe la posibilidad, en esta semana se debatió, el hecho de que podría Aibar estar jugando tercera base y no Miguel Tejada como titular. Es una posibilidad que existe en el entendido de que el dirigente Peña quisiera buscar mayor ventaja con la velocidad que podrían tener tanto José Reyes como Erika Aibar. Recordar que el que puede jugar campo corto está facultado para jugar cualquier posición del juego. El campo corto va a ser Jale. No, va a ser José Reyes.